He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme Que ya estás con alguien que te ven feliz Qué curioso que hace dos semanas me perdiste tiempo Qué falta de respeto ya te descubrí Y pensar que yo por ti la vida daba Hoy sé que las apariencias engañan Ojalá te llevas cuando se te acerca y te quiera besar Ojalá te caiga un ramo cuando de la mano van a pasear Que se te caiga el teléfono dentro de un baño público Ojalá que el karma pronto te alcance y te vaya muy mal Ojalá que mis recuerdos por las noches no te dejen en paz Y aunque tú me digas que no, sabes que nadie es mejor que yo Te pregunto si le contarás que tú caíste abajo Que no eres ladrón santo Que haces todo mal Qué felicidad me va a dar cuando eso esté en la radio Porque de tu pasado ella se va a enterar Y pensar que yo por ti la vida daba Hoy sé que las apariencias engañan Ojalá te llevas cuando se te acerca y te quiera besar Ojalá te caiga un ramo cuando de la mano van a pasear Que se te caiga el teléfono dentro de un baño público Ojalá que el karma pronto te alcance y te vaya muy mal Ojalá que mis recuerdos por las noches no te dejen en paz Y aunque tú me digas que no, sabes que nadie es mejor que yo Ojalá te llevas cuando se te acerca y te quiera besar Ojalá te caiga un ramo cuando de la mano van a pasear Que se te caiga el teléfono dentro de un baño público Ojalá que el karma pronto te alcance y te vaya muy mal Ojalá que mis recuerdos por las noches no te dejen en paz Y aunque tú me digas que no, sabes que nadie es mejor que yo Ojalá que mis recuerdos por las noches no te dejen en paz Ojalá que mis recuerdos por las noches no te dejen en paz Ojalá que mis recuerdos por las noches no te dejen en paz